Hola chicos, ¿cómo están? Como ya saben, mi nombre es Vanessa. Y si eres nuevo al canal, es la primera vez que pasas por acá, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que está abajo y que te unas a esta familia peloncito. En el video de hoy les voy a hablar de una marca que ha estado muy presente en los últimos meses de mi vida y estoy súper obsesionada con sus productos más recientes. De todas maneras saben de quién estoy hablando, ¿no? Es de la marca Sicureza. Este video más o menos trata de enseñarles sus productos nuevos, los productos que ya hace tiempo ya los tienen y hablarles un poquito de la marca porque es algo que me muero de ganas de compartir con ustedes. Primero voy a hablar de un producto que es muy, muy reconocido por esta marca y en verdad me encanta y ha sido como que su producto bandera por mucho tiempo y es el famoso Inviso Dura. Me encanta el color de la bolsita, me parece súper elegante que sea linda y no sé, me encanta, me encanta, me encanta. Este fue su primer producto y ha sido un gran, gran, gran éxito. Me encanta ese producto y más que nada lo he estado usando full, full, full en el verano porque en el verano nosotras usamos mucho más las espaldas con escotes, los escotes mucho más que fundos y te juro que esto es perfecto para esas situaciones. Les voy a enseñar cómo es el producto si es que nunca antes los han visto. Estos productos son espectaculares, chicas, si nunca los han probado y son la primera vez que los ven tienen, tienen, tienen que en serio probarlos. Son demasiado buenos y lo que me encanta de este producto es de que se adhieren perfectamente a nuestro cuerpo y tú los puedes poner de la manera en la que tú quieras. Puedes ponerlos así, para un escote normal o así, para un escote mucho más profundo. Es depende de cómo tú quieras ponerlo. Aparte de que se adhieren perfectamente a nuestro cuerpo, usando este producto siempre vas a estar cómoda, segura y aparte no pesan nada. Son súper liberados comparados con otros que se pegan y en verdad pesan y como pesan se tienden a caer. Estos en verdad son perfectos y no pesan nada. Eso sí, los tienes que guardar con el plastiquito acá porque si no los guardas con el plastiquito el pegamento se puede gastar. Pero son reusables y eso es lo que me encanta, me encanta, me encanta. Tienen que probar este producto que no se van a repetir. Me olvidé de contarles de que si Curece ahora tiene una manera diferente de presentarlos. Y yo sé, la bolsa es la misma y todo, pero... ¡Ay, qué rico! Tiene un incienso. Bueno, a mí me tocó en forma de... Ahí está. De corazón. No sé si lo pueden ver. Un so que huele a coco y huele delicioso. Y yo les recomiendo que lo dejen metido en la bolsita para que todos sus productos de Curece huelan así y no saben lo rico que puede oler. A mí me encanta olerlo porque huele delicioso. Entonces yo siempre dejo mi incienso metido en la bolsita con mis productos de Curece. Adentro, para que el olor se impregna en este producto. Les va a encantar. El siguiente producto que les voy a enseñar es totalmente nuevo para mí. Hace un tiempo ya están como que a la venta y todo, pero yo nunca los había visto en personas y me muero ganas de enseñárselos. Les voy a hablar de los... Nipple Packs. Se deben preguntar que son los Nipple Packs y es que nunca los han visto como yo. Pero cuando los vi, me encantaron, chicos. No saben. Son más o menos parecidos. O sea, son el mismo material y el mismo concepto que los Indie Sulbrass que les acabo de enseñar. Pero son redonditos y chiquititos, chiquititos, chiquititos. Y me encantan porque esos son como que para escotes mucho más profundos que solo los pones acá y el escote bien, bien profundo. Y son perfectos. El siguiente producto es un Sosem. Los productos que les voy a enseñar ahorita son los que estoy más obsesionada, obsesionada. Me encantan. Y es este Sosten Base. Como ya saben, pueden encontrar este tipo de sosténes con push-up o sin push-up. Lo que me encanta de este Sosten es que la parte de acá es mucho más gruesa que los sostenes normales. Es buenazo porque cuando tú te lo pones, como esta parte viene a ser más gruesa, te sientes mucho más segura, más agarrada, más estilizada. Y aparte no sé qué se hagan esos roditos feos que a veces se nos salen y no, son... no sale eso. Es lo que me encanta. Aparte, estos dos Sostenes son sin costura. Pueden creerlo. Yo cuando me dijeron cómo van a hacer un sostén sin costura, pero son sin costura. Me encantan, me encantan y... No, estoy obsesionadísima. Porque cuando nosotros nos ponemos un sostén normal, como que nos empieza a incomodar acá, aunque me aprieta, que me marca, que no sé qué. Y estos como son sin costura, no va a pasar esto. A lo que no, no nos va a marcar, no nos va a incomodar, nadita. Me encantan los productos de seguridad porque son súper, súper únicos. También otra cosa que me fascina es de que tienen un montón de... no sé cómo se llaman estos ya, pero supongo que se llamarán variaciones. Y me parece espectacular porque tiene varias variaciones y tú puedes acomodarlo en el lugar donde tú quieras. Si es que quieres más apretado, más sueltito, ya como tú quieras. Y me encanta que tenga este tipo de variaciones. El siguiente producto también es un sostén que es este. Y en este caso es un sostén strapless. Y me quedé obsesionada con este producto porque no es un sostén común y corriente, un strapless, ya, un strapless, no importa. Pero no, este no es un producto común y corriente. Es ligeramente diferente. Ustedes favoritas lo pueden ver totalmente igual a un sostén común y corriente. Pero si se dan cuenta, miren. O sea, ¿quién entra en ese pedazo todo tan chiquitito? Nadie. Nadie entra acá. Es súper chiquitito. Lo que pasa es que este sostén viene con unas tiritas adicionales. Que son esta. Que es la normal. Que tú la pones aquí. Y tú ya eliges en qué medida va y todo. La pones y vas a tener tus sostén strapless común y corriente normal. O esta es la que me fascina y creo que a ustedes también les va a fascinar. Esta tirita. Que viene con un elástico. Si nosotras no queremos usar, por ejemplo, el Invisible Bra, podemos usar esta tirita con este sostén. Y esto es lo que me ha fascinado tanto. Dejadme enseñarles. Lo ponemos aquí. Y tenemos nuestra espalda calata con unos elásticos. Eso es lo que me parece increíble. Y es por eso que amo tanto. Porque es un sostén único. Que tú lo puedes acomodar para cualquier tipo de situación. No necesariamente es el strapless común y corriente que todo el tiempo vamos a llevar. No. Es un sostén strapless. De que lo puedes usar tanto para una situación totalmente común y corriente. Normal para ir a estudiar, para ir a un almuerzo. Lo que quieras. O para ir a salir con tus amigos con una espalda un poquito más exótica o un poquito más atrevida. Eso es lo que me encanta. Porque el sostén se adecua a tu vida. Y bueno, como saben, todos estos productos vienen en los colores beige y negro. Y creo que los calzones invisibles vienen en blanco, beige y negro. Y bueno, bueno chicas, esto ha sido todo por el video. En verdad me moría de ganas de compartir con ustedes los productos de esta marca. Porque he estado muy presente en mi vida últimamente. Y me encantan. Y era imposible que no compartiera esto con ustedes. Si quieren saber más sobre esta marca, información, donde los venden todos. Les voy a dejar el link directo de su página de Facebook en la cajita de descripción. Y bueno, ya saben, si les gustó el video, no se olviden de darme una manito arriba. O sea, suscribirse al canal y dejar sus comentarios, sugerencias, lo que ustedes quieran. Que ustedes saben que siempre les voy a contestar. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales que van a aparecer por acá abajo. Y bueno, ya nos vemos el próximo lunes. Espero que les haya gustado este video. Y bueno, un besote gigante. ¡Chao!